Tierra inorganiquera Señor Benao Señor Benao Jaguar Allá tiene que ser un Benao y un Jaguar al tiempo Porque pinches inorganiqueros de Oaxaca Cuando quieren aprender Brujería verdadera Que quieren aprender de incorporios Vaya Oaxaca Allá no andan con tanta mamada Aquí como en las youtubeadas Pinche Oaxaca Te sirve Te fortalece Ay en Oaxaca Venado Jaguar Ocho Venado Garra Jaguar David Vimana San Pedro de Perú quiere salvia divinorum Y en Oaxaca la mejor salvia divinorum del mundo Se la quiere llevar a Perú Que para Que para que Ando en Cusco Dice que quiere que vayamos a Cusco Que Quiere salvia divinorum oaxaqueña Que donde se compra en México Que se la hagamos acá A 200x Para darle a los chamanes Allá de los círculos rituales Y que se tumben la cabeza Con las aves Y los güeyes de una fumada Inche Vimana no A David Vimana también Sacerdote San Pedro de Perú Desde que tiene 13 años Ese morro Dijo A ver cuando hacemos una charla tuyo Pancho Lo queremos traer Lo voy a traer Me irá bien en las criptomonedas Vimana no No pienses que no Pero nomás para pocos amigos Y que te pases con Garrajawar Allá por Oaxaca Allá Jaguar ¿Dónde? ¿Dónde hay aquí? Salvia Venta allá a la sierra Que allá voy Ay voy Los incorpóreos de acá Y ese morro También cuando Entró un tipi Había otros 8 geyokas Pero geyokas negros Que se van a la columna negra Duales Duales Y está un geyoka Que es parte del camino rojo Pero bien correteado A David Vimana No recuerdo su nombre Se me viene Pero no No recuerdo su nombre Y no quiero decir Y luego le dijo el vato ¿Tampoco les tiene miedo Esos 8 chamanes negros? Y le dijo La vid Vimana No Pinche Vimana Los cuatro cabrones Entre Vimana No wey Va entrando Y luego los pinches negritos Le querían dar suelo Y ahí adentro Por dentro en el agua No físicamente No sacaron la pistola No Por dentro Los pinches negrotes Soy yo de Perú Wey Quiero ser Ay wey Yo te quiero Pero no te quiero Wey Y es que mira Aquí Todo esto que ves en el YouTube De que a veces hago Que el 15 me ladre Es pura mamada Es pura mamada Porque entonces no pasa nada Wey No Los otros Los pinches indios No ladran El indio El brujo indio El brujo oaxaqueño negro No ladran Un día un pinche Oaxaqueño Eso es prehispanicote wey Que echaba con carne Sabía tantra Sabía tantra wey Cogía tantra Y no tiraba lechuga Era coco Era hongo Era marihuana wey Era un pinche Aquí en sote negro Y sabía rituales A carne y grotes wey Y la gente lo buscaba Porque quitaba enfermedades Y se les daba Sus inorgánicos Y los curaba Pero les daba Los negritos wey Y vino una novia De él Para acá con nosotros Wey Pinche oaxaqueño Ha sido el más Parro que nos hemos topado Wey Pinches titiriteros Y manejaba los elementos wey Manejaba el agua Quería manejar el fuego Pero no nos dejamos No Y desde Oaxaca wey De Oaxaca Volando En menos de Diez segundos Uy Llegó hasta acá Como los encontró Pues porque la vieja Le dijo Aquí estoy con unos amigos Si quieres Aquí estamos No Pinche madre Bueno Hasta hizo soportar Toda la noche La desvelada Todo el show que hubo Me pagaron muy bien Yo nomás le cobré 500 pesos a la chica Por sacar el jale Porque hijo yo Tengo un jale Tengo un jale negro Pesado Me quiero Se cuenta que tuve Un novio oaxaqueño Negrote de la sierra Que no me deja salir Y me bloquea los negocios Me bloquea por acá Le dije Vente aguas calientes Aquí Pianados Dijo ¿Cuánto es? 25 dólares 500 pesos No Hijo de su pinche Marino Que de su Marino ¡Ah! Hijo de su pinche En aquel tiempo Ya subieron las tarifas Es que Haz de cuenta Que te vas a meter Y uno no está acostumbrado Aquí en aguas calientes Esos jales Y allá esos brujos Sí Oye Que me trae Emplazado Que el güey Que me trae bronca El curandero Lo van a buscar Los pinches brujos Por el astral Y le van a caer Dar unos putazos Entonces No güey En la pinche noche La de Dios es padre Eso lo vio la psicóloga Vidente de Guanajuato De una morra Que estudia tarot Dice No Ese pinche tarot Como me ha ayudado Fundamentos del tarot Dice No Pancho Yo pensé que sabía cosas Pero eso Y es evidente De buena parte Es muy amiga De mi esposa Muy muy Son muy muy amigas Ella Por si una chica Que me estoy yendo Tiene un caso de violación O cosas así Ella tiene experiencia En eso Y atiende acá Ciertas personas Que le mando Le paso usted su teléfono Y ya platica usted Con ella Conmigo No tiene nada que ver Y Platica y ella Aliviana Morra Así Benjamín También la sarapero La que no sienta Un poco más de vergüenza Porque es hombre Benjamín Está la vidente De Guanajuato Y su labor En eso trabaja Acá en silencio Vayan por Guanajuato No sé dónde Chingados Que nomás la he visto Tres o cuatro veces Pero es vidente Desde morir También veía Los seres sombras Y todo La morra Y pues también Fue acá Y la chingada Y le gustaba El rock and roll También Se fue ahí Un rato Y luego También salió Dijo Ay Pinche sombrita Es tan cabrón Pero no Ya después ¿Qué pasó eso? No Pinche Herman que esa vez Pinche Herman dijo No Este pinche Brujo negro Oaxaqueño Hijo de su pinche Madre Pero qué pasó Esta güey Cierrerote Güey Sin mami A lo que ya Ay A putear No llega Ay Te voy a demandar Te voy a denunciar No me vas a quitar Esa vieja Te voy a hacer Un trabajito negro No Así no llegan Llegan con el putazo Así se ve Como es Es que así es la pelea En el nivel de pelea Se cuenta que en el nivel Nahuel El pinche Nahuel negro No te va Ay Te voy a decir Te digo cosas No Güey Y así digo Y pa Ya rápido Tú tienes que estar al acecho Porque te chingan Te chingan Te chingan Chingan a todos los que están ahí Con tú y sus tipiteros No No hijo de su pinche Madre Qué pinche Qué pinche Vato Ese sí es un adversario Que vale la pena Ese sí es un pinche Oponente energético Que dices Hasta que me saqué La grande ¿Verdad? O sea Pelear con un güey De esos Y salir en la pinche Noche Vitoriosos Hasta dices Ay güey No cabe duda Que Dios infinito Existe O sea Pinches brutos Pesados Aquí en México Pesados Marca diableros No Pinche diableros El que sale Netflix Se queda cortito Lo que enfrenta Sí Enfrenta cosas Diableros Pero no Ese pinche Guajarqueño Hijo de su Pues porque no es serie De Netflix Esa cosa es real Pero dices Diableros También enfrentan Hijos No Pinches diableros Te vuelo Prehispánico El güey No Pesado Tisierrero En la sierra Yo acá en la ciudad No La pinche Sierra El güey Nomás las pinches Caminadotas Que agarra Trae más energía Pero la usa Palo negro Es que tú Puedes subir En chinchando Puedes subir En energía Pero lo único Que va a contar Aquí papá Es que yo no voy A decidir Tu camino Yo nomás Te digo Super conciencia Pero si no La quieres Haz de cuenta Que esa pinche Energía Que vas generando Ah Te puedes meter A la columna Negra En el punto De encaje Y desde ahí Sale tu pinche Guerrero negro No Y eres el pinche Ven Y luego Ah Generas energía Y te metes A la columna Blanca Y eres el blanco Eres esos dos güeyes O sea Que no eres Entre esos dos Pero ahí están Muchos navales Atorados No Mira Te quedas En medio Mira Las dos columnas Son mías No Nunca me había Tocado algo así Más que con Jackie Pero con Jackie Fueron materializaciones De seres inorgánicos No Y llegaron Unos pinches Como unos semidioses Y corran Que eran del nivel dioses Pero yo no sé Yo sentí Que eran como Unos pinches negrotes Hay que venían Coralteando Y aquí por dentro En el desierto Y estaban Un skybicho Y aquí yo Y estaba amigo Pero mi hijo dijo No Pues va a ser tu pelea Tú eres el que O sea Cuando dice alguien Yo Se cuenta que Al otro güey Casi no se levantan A la pinche Era un safador Ni a gusto Como siempre Y era una pinche noche Y a la bruja Le andaban pisando El bobote Para ganar Pero a la pinche Así un orgánico Me dice Perros También Dice Hijos de su pinche madre Pues qué pasa aquí Viene con Jackie ¿Viene? Lo correteando Dije No Ya que aquí estamos En el desierto Del señor peyote Aquí Aquí se va a hacer La guerra Aquí 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 los vamos a enfrentar Los mexicas En nuestro propio territorio Y aquí Déjalos que vengan Déjalos que vengan Un acechador Conoce su campo de batalla Estamos en el desierto Aquí señor peyote Nos va a hacer grandes Esta noche Chividea Aunque sea que nos ayude Señor peyote No hijo de la chingada También Nomás dio el primer Y pum Lo aventó el fuego Quebramos nueve Nueve incorpóreos mexicas Murieron ahí Del nivel No sé qué chingada Titiriteros Nueve titiriteros Murieron Y nosotros Salimos victoriosos Cuando te enfrentas Una noche de esas Que te enfrentas Contra los titiriteros Haz de cuenta Que tú subes Un grado de conciencia Luminosa Donde sales Viendo en el día Sales nivel Nahual Y sales así Viendo como Nahual 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 Luminoso O sea Un súper consciente Sales acá Vienes Entonces Nomás es reciclar La basura Reciclar la oscuridad Pero esa es la pelea De los adeptos No de los aprendices Los aprendices Tienen que Primero Sacar todo Su porquería De adentro Y eso les va a llevar Unos años De mucho Corretearse O sea De ir a Oaxaca De ir a Monterrey De ir a Chihuahua De ir acá Y quedarse acá Y enfrentarse ellos Solos Acá en la noche En la noche Solos No quieren Sus tequetoncillos El aprendiz Hace cuenta Que te Le dicen No mira Tú estás Paso de energía No hace caso El güey Pero el curandero Como ya empieza A curar gente Hijo de su chingada Madre Ese sí Tienen que saber Porque ya nomás Empiezan Nivel curandero Y empiezan Las pinches peleas Desde si eres Aprendiz de estrés Si eres un aprendiz Que carbura Mucha energía No te asustes No te asustes De que te ataquen No te asustes Es normal El chiste es haber Defendete No te preocupes Por los humanos Esa es la verdad Bendiciones Los otros güeyes Van a hacer el pedo Contigo Cuando eres curandero Y andas curando gente También a veces Trinjales Pero Dios infinito Dios infinito La luz divina Universal Absoluta Es más Con la luz del sol Ustedes integras Esquemas Y ves Que no Pues pasó eso De la señora Y luego ya Como a los 15 días Me habló Dice No pues ahí te mandé Un regalillo Un donativo A tu tarjeta Del banco Dije Que me mandaste Dice Pues chécale en el banco Ahí te mandé un dinerillo Se me desbloqueó un jale Y aquel ya no tiene poder Sobre mí Se le rompió todo Por dentro Este Gracias Me regaló Dice Pues ahí Tú reparte como tú quieras Entonces Nos mandó 14 mil pesos mexicanos Algo así como 750 dólares Pero eso no se los cobramos Ella nos dio Y dijo Pues ahí le des al coyote Y dice Chuyín no le des nada Porque no se quedó en la noche Un chuyín El vidente tuerto El géminis Este Que no se quedó en la noche A dormir Que porque él no se queda En la noche Que porque Tiene que ir a su casa Porque lo regañó a su mujer Y esa noche No se quedó el güey Y ahí es Ahí es cuando se deben de quedar Y el güey se fue Como siempre Se fue a dormir a su casa Y luego ya El coyote llegó Le dije Pues ahí te van Unos miles Y ya me dijo No, no es gracias Que un donativo Que por la ayuda Recibe Gracias 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 Pero sin pedirlos Así llegaron Andaba contenta La chica Pero no te creas Hay en Oaxaca Dice ella Que en la playa En Mazonta Y donde vive No Hijo de la chingada Que ve cerecillos grises Pero de amar La subconciencia Yo la quise secar Con el tarot Pero me dijo Es que el tarot No es para Cuente que ya He sido ensoñadora Desde los 15 años Y eso qué Yo digo Y eso qué Entonces En su subconciencia Ella Lo que le sucede Esta María Es que ella sabe Vio muchas cosas En la subconciencia Negra Porque una me pintó La gran sacerdote Y dije Ah ya entendí